Bueno amigos, Barbie y el Hotel Hilton nos tienen una gran gran sorpresa. Es una habitación temática para Barbie. Está muy padre porque está totalmente personalizada Barbie y conecta con la de los papás al lado para que todas las niñas vivan una experiencia única. Así que acompáñenme a recorrerla. Comenzamos desde la entrada que está el libro de visitas y demás. Y hay un detalle muy padre, porque aquí está llena de ropa de Barbie que todas las niñas pueden ocupar durante su visita. Está muy lindo, hay juguetes, hay todo temático. El baño también está decorado única y exclusivamente de Barbie con todos los productos ahí adentro. Las niñas se los pueden llevar a casa. Todo es temático de Barbie. Está padrísimo. O sea, vean. Lociones, colgate. O sea, todo, todo, todo es de Barbie. Las pantuflas, rositas, súper, súper kawaii. Tapetes, hay mil juguetes, mil accesorios. Vean la puerta. Cómo está igual que los espejos decorados de Barbie. Es un detalle maravilloso. Y no es solo eso. Aquí está otro de los closets. Donde están las batas y más accesorios de Barbie para que cuando salgan de la ducha y demás tengan todo ya listo. Y aquí está el principal, que es la habitación de Barbie. Estamos en el Hotel Hilton, aquí en Santa Fe. Y esta habitación va a estar hasta diciembre. Así que aprovechalo si vienen de vacaciones o van a andar por aquí. Hay juguetes, hay muchas cosas para que disfruten su experiencia Barbie con Hilton. Como verán, aquí está todo para que los niños vivan la experiencia, jueguen y demás. Ahí tenemos lo que es una fogata. Y si ven el piso, es una alfombra simulando pasto. Tenemos aquí una lámpara que en la noche proyecta estrellas. Es una experiencia única, es muy bella. Y pues esta es la Barbie Room. Vamos a ver la contraparte, porque esta es la habitación de los niños. Es para que las niñas, niños vengan, se diviertan y jueguen. Pero hay algo muy importante y muy divertido también. Que se comunica directamente con la de los papás, que también es de diseño. No solo los peques de la casa van a disfrutar la experiencia de Barbie. Si no, sabemos que Barbie es la muñeca por excelencia. Y uno de los coleccionales que más nos gusta. Vengan a ver. Es la habitación, esta es la habitación de los papás, que es compartida. Tenemos la imagen de la Barbie clásica. La evolución de Barbie en estos 60 años. Está padrísima. Se lleva este toque elegante, que nos encanta y es Barbie. Así que ya lo saben, jueguen amigos, si quieren vivir una experiencia diferente. Y bueno, jueguen amigos, no solo los peques de la casa van a poder disfrutar de la experiencia de estar en una habitación completa de Barbie y también los papás. Y sigo enamorada de estos diseños porque es muy elegante, es muy sutil, pero están rodeados de Barbie. Entra, hay muchos cuadros. Vean, son un poquito más elegantes, pero siendo todo, todo, todo de Barbie. Este es un lugar maravilloso en el Hotel Hinton, aquí en Santa Fe, con Barbie, celebrando los 60 años. Yo soy Luz y nos vemos a la próxima con más de juegos, fuertes y coleccionales. Mua, bye bye.